Para algunos este día lunes aún es vacación. Es por eso que no toda la población ha regresado a la capital. Visitamos la terminal de Occidente y la afluencia aún era poca, pero otros viajaban ya a trabajar como de costumbre. ¿Y las vacaciones qué tal? ¿Ya se terminaron? Ya se terminaron, hay que continuar las labores. ¿Qué tal? ¿Pero disfrutó sus vacaciones? Sí, bueno, gracias a Dios, sí. Así es, en familia y acompañado de amigos, ¿verdad? Y también familia cristiana, ¿verdad? Los que sí iban ya de regreso a casa eran los turistas que vinieron de los países cercanos a nuestra nación y que disfrutaron del calorcito salvadoreño. ¿Usted dónde vive? Este, ahorita, resido aquí en México, en San Cristóbal de las Casas, y vine a pasar la vacación con mi familia. ¿Y qué tal? ¿Qué le parecieron las vacaciones? Ah, excelentes. Extrañando la tierra también. Toda y maleta ya saliendo de aquí. Así que, pues, damos las gracias porque todavía nuestro país se puede visitar. ¿Lo disfrutó bastante? ¿Dónde fue? ¿A qué lugares visitó? Aquí, el Tunco, la Perla y al lado de Occidente, perdón, de Oriente. ¿Sintió el calorcito que está ahí para esta? Sabroso, sabroso, pero lo pasamos bonito. Y a la Terminal de Oriente, incluso llegaban algunos que todavía se disponían hoy a iniciar las visitas a sus familiares. De la Unión. ¿Y van para dónde? ¿Todavía a disfrutar de las vacaciones? Sí. ¿Para dónde van ahora? Para Chalatenán. ¿De la Unión hasta Chalatenán? Sí. ¿Y allá a pasar con la familia? Sí. Después de una semana de trabajo, pues, es muy bueno ir a vacacionarse. Con imágenes de Walter Rivera, Jennifer Hernández Noticias, Cuatro Avició.